El Hotel Serena Dream se encuentra en La Serena, a solo 200 metros de la avenida del mar y de las playas del Pacífico. Cuenta con tres piscinas al aire libre y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Los apartamentos del Serena Dream Hotel están equipados con televisión por cable, baño y zona de cocina. También incluyen balcón o patio privado. Además, los restaurantes del centro de Coquimbo están a solo unos minutos en coche del hotel. El Hotel Serena Dream cuenta con mesa de ping-pong, instalaciones de croquet y bicicletas. El Serena Golf Links se halla a 15 minutos en coche. El Serena Dream se encuentra a 15 kilómetros del aeropuerto de la Florida. Se ofrece servicio de alquiler de coches y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com